El libro del profeta Isaías En aquel día se cantará este canto en el país de Judá Tenemos una ciudad fuerte Apuesto el Señor para salvarla Murallas y baluartes Abran las puertas para que entre el pueblo justo El que se mantiene fiel El de ánimo firme para conservar la paz Porque en ti confío Confíen siempre en el Señor Porque el Señor es nuestra fortaleza para siempre Porque el doblegó a los que habitaban en la altura A la ciudad excelsa la humilló La humilló hasta el suelo La arrojó hasta el polvo Donde la pisan los pies Los pies de los humildes Los pasos de los pobres Bendito el que viene en nombre del Señor Dad gracias al Señor porque es bueno Porque es eterna su misericordia Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los hombres Mejor es refugiarse en el Señor Que fiarse de los jefes Bendito el que viene en nombre del Señor Abridme las puertas del triunfo Y entraré para dar gracias al Señor Esta es la puerta del Señor Los vencedores entrarán por ella Te doy gracias porque me escuchaste Y fuiste mi salvación Bendito el que viene en nombre del Señor Señor, danos la salvación Señor, danos prosperidad Bendito el que viene en nombre del Señor Os bendecimos desde la casa del Señor El Señor es Dios Él nos ilumina Bendito el que viene en nombre del Señor Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Por lo tanto Cualquiera que oye estas palabras mías Y las hace Le compararé a un hombre prudente Que edificó su casa sobre la roca Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y azotaron aquella casa Pero no cayó Porque estaba sobre la roca Y a cualquiera que me oye estas palabras Y no las hace Le compararé a un hombre insensato Que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia Y vinieron ríos Y soplaron vientos Y dieron contra aquella casa Y cayó Y fue grande su ruina Y se 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 fue grande su ruina